Aquí estamos de vuelta en los estudios de Canal 10 Televisión, es que no me acostumbro a decirlo, en los estudios de Canal 10 Televisión por fin tenemos plató en la tertulia. Aquí estamos con Lázaro León, Saida González y Verónica Meseguer debatiendo y analizando la actualidad del archipiélago y de la isla de Tenerife. Estábamos en el bloque socioeconómico y nos quedaba una pincelada por tocar que era el nombramiento de Jorge Marichal como presidente del Consejo de Turismo de la COE Nacional. ¿Esto en principio tiene que ser bueno para nosotros? Muy bueno, eso es muy bueno porque vamos que una persona como Jorge que conoce la realidad del sector y todo lo que estamos padeciendo en nuestras islas, que pueda trasladarlo y sobre todo nosotros que somos los que más estamos padeciendo esta crisis, pues vamos, es muy muy buena noticia de que está allí y que pueda trasladar precisamente esa realidad que estamos teniendo y que pongan valor y que pongan alza el sector y que le dé esa, que pueda aumentar la calidad y las mejoras y las ayudas para que podamos salir de esta crisis. Lo que significa esta industria en el archipiélago que somos referentes aunque no nos lo creemos muchas veces, ¿no? Lázaro, ¿cómo valoras tú lo de Jorge Marichal? Sí, suscríbole lo que dice Verónica y marca Canaria, pura y dura. Es muy importante. Está claro que su trabajo se está valorando y valorar también muy positivamente que sea la voz que ponga el énfasis porque está claro que las cadenas hoteleras que puedan estar en otras comunidades autónomas y también porque al final Baleares pues tiene unas temporadas muy establecidas, ¿no? Exacto, es más distinto. Mientras que Canarias, exactamente. Y una persona que presidiendo, bueno, pues pueda expresar y llevar unas políticas y una forma de comunicación que haga ver que la hostelería en toda España, en la hostelería, el turismo en toda España tiene, bueno, pues una diversidad y en la que se ponga mucho el foco también la necesidad de tener, bueno, pues un turismo o una representación que tengamos ya en cuenta nuestra problemática, sin lugar a dudas. Exacto, y que eso, que somos especialistas nosotros en este sector y no terminamos de creérnoslo, ¿no? Y a lo mejor nos ha faltado voz siempre en otros niveles. Efectivamente, y ponerse realidad sobre una mesa hace que también con estas circunstancias de cambio se adapten nuevas medidas, se transforma el turismo, pues oye, pues podemos ir a un turismo más saludable, llevar la innovación, ¿no? Se me está hablando de un cambio de modelo también, ¿no? Exacto, cuando tú pones en la mesa una crisis, ¿no? Una situación, una problemática, que es como puede llevar Jorge Marichal, o puede llevar a la mesa esa realidad, ¿no? Tan potente aquí, pues hace también que la gente empiece a generar nuevas medidas y adaptarse a las circunstancias que es lo que necesitamos. Necesitamos adaptarnos a hacer un cambio, ¿no? No podemos seguir con el mismo turismo, tenemos que mejorar y adaptar las nuevas tecnologías, cambiar otra visión, dar oportunidades, que esta crisis sea una oportunidad para el turismo, ¿no? Y que se adapte a una nueva realidad. Sí, pero la realidad es que tú no puedes salir del sistema, o sea, es muy bonito hablar de diversificación, de, bueno, pues, aplicación de otros sistemas económicos que puedan, pero la realidad en Canarias es lo que es y que nuestro motor económico es el turismo y pasará mucho tiempo ese cambio, ese cambio de modelo económico no es una cosa que siempre se habla, pero luego es muy difícil, o sea, lo que hay que, de alguna manera, potenciar que las economías que se dan en Canarias puedan estar perfectamente combinadas y coordinadas con el turismo para que esas economías emergentes, es decir, agricultura, pesca, bueno, pues que haya un consumo local, bueno, que vaya de la mano con esas otras economías que deben potenciar, independientemente luego de las exportaciones y de cualquier otro sistema económico que se pueda aplicar en Canarias. Espero, lo que está claro que lo que a nosotros nos quitó el hambre, lo que a nosotros nos ha desarrollado como comunidad autónoma ha sido el turismo y ha sido así. El turismo de masa, además. Bueno, sí, pero, y ese turismo de masa luego se vio modificado y viene un turismo de mayor calidad y tenemos hoteles de cinco estrellas valorados a nivel mundial. Oye, todo eso ha sido una mejora, no se puede olvidar todo ese desarrollo que ha tenido nuestro sector turístico. Exacto, no hay que es necesario tener… Yo un poco, digamos, no hablaba tanto de la diversificación económica, que también es necesaria porque también los tiempos hacen que vayamos teniendo otros modelos económicos, sino que efectivamente que el propio sector del turismo… Se desarrolle. Se desarrolle y se adapte y agregue efectivamente otras áreas que le den más calidad, que cambiemos, oye, pues mejoremos nuestro turismo y adaptemos a las circunstancias. Y luego tenemos líos, otra vez, burocráticos con las normas, etc. Es una queja habitual del sector del turismo y de la hostelería, por ejemplo, aquí en el sur de Tenerife, que no se permita, por ejemplo… A ver, toda la gestión de la antigua Dirección General de Costa. No entienden en el sector, en el archipiélago, que aquí, en playas artificiales creadas por nosotros, por ejemplo, no se pudieran realizar eventos. No se pudieran realizar… Bueno, se perdían congresos, un montón de cuestiones. Y, sin embargo, en otros puntos, mucho menos deteriorados y en los que se piensan mucho menos las cosas en la península, se permite todo tipo de actividades en playas artificiales, por ejemplo. Bueno, pero eso es Fernando Clavijo en su momento, o sea, con el Estatuto de Autonomía, en el que una de las cosas que era importante era el gestionar, entre otras cosas, nuestras propias costas, porque efectivamente la realidad es diferente, simplemente. Hay algunas cosas que son generalizadas, que sí tenemos que tener unas ciertas normas generalizadas, pero hay otras que no se adaptan a la realidad. Y también la tramitación es mucho más complicada y se alarga más, se dilata más en el tiempo. Si una persona quiere hacer algo en Nueva Costa, tiene que esperar… Por ejemplo, hemos dejado de tener congresos de todo tipo aquí, en el sur de la isla, por no permitir actividades en las playas, ¿no? O, por ejemplo, el mercado de los matrimonios, las bodas, también, etcétera, que crea un mogollón de economía y de tal y que aquí no se permite. Entonces, al final engrosa la administración. Hay algunas cuestiones que sí son importantes tener autonomía, pero precisamente por esa agilidad y esa idiosincrasia, esas especificidades, que Madrid no lo va a entender. Exacto. Eso está recogido en nuestro estatuto, que no está desarrollado del todo todavía. Sí, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo que se hagan todos los eventos posibles. También es verdad que tenemos que cuidar lo nuestro, ¿eh? Exacto. No, a ver. Una cosa no te talado. No te talado. El sector hotelero y turístico, a mí, yo he entendido el mensaje, son pro-ecología, son pro-medioambiente. Es que si no son pro-medioambiente, no tienen negocio luego, ¿no? Claro, Eduardo. Por eso siempre se decía, no, es que si, que lo de la contaminación, por ejemplo, por un ejemplo, que la contaminación era un lobby, no sé, oye, es que si no hay, que vale, que la economía es importante, pero sin planeta no hay economía. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo con esto que se vayan a romper las playas, ni mucho menos, pero que debe haber un filtro. Yo no estoy diciendo que no haya gente que se pueda casar en las playas, mamá, me parece algo bonito, sinceramente, algo atractivo, pero también es verdad que si nos dejan, construimos el Teide. Exacto, pero en una playa artificial... No, no, pero aquellas protecciones de la costa, yo valoro mucho la protección de la naturaleza general. Yo creo que estamos todos de acuerdo, esto es lo mismo que la COVID. O sea, oye, tenemos que mantener la economía, pero tenemos que tener una seguridad. Sí, claro. Pues esto es lo mismo, oiga, tenemos que tener, adaptar y modernizar y hacer muchas cosas más por el turismo, siempre respetando el medioambiente. De hecho, los nuevos edificios que se están haciendo esto con material que no dañe al medioambiente, que tenga su propia autoenergía. Exacto. Qué recibe. Yo creo que todos tenemos en parte esa conciencia de respetar, porque efectivamente, gracias a Dios, las nuevas generaciones ya vienen con esa conciencia. Yo no entendería hacer cosas sin proteger al medioambiente. Pero sin entrar en matices, sino con la ley de costa, a lo mejor, si con la ley de costa, ojo, una opinión que no la estoy ni afirmando, a lo mejor, con la ley de costa antigua, la que había, edificios como la Tejita no se harían, no se pudieron hacer. Sin entrar a valorar, sin entrar en materia, vale. Lo que quiero decir es que tenemos que tener un filtro, porque si no… Claro, pero es que, por ejemplo, de esto se queja también el sector económico aquí en esta isla. La vara de medir no es la misma en actuaciones en el litoral del archipiélago que en el litoral del resto del país. Si te pones a mirar todo el litoral de la península, te pones a mirar todo el litoral de la península y te dices, no, edificios aquí en Canarias como el de la Tejita y demás, que evidentemente tuvieron sus autorizaciones, al igual que lo tuvieron 27.000 edificios más en todas las costas del Mediterráneo que hay que ver con las distancias de edificios a mar. Entonces, oye, se pueden establecer unas líneas generales, unos criterios generales de nuevas edificaciones y demás. Pero aquí ya no estamos hablando tanto de la destrucción ecológica del terreno, sino de actividades que se pueden realizar dentro de las playas con todas las garantías y que esas garantías den lugar a que haya un desarrollo económico que genere puestos de trabajo y que genere que, en nuestro caso, en las Islas Canarias, que nuestro desarrollo está en medianías porque nosotros tenemos nuestros parques nacionales, que aquí en Tenerife concretamente tenemos toda la zona alta protegida como parque nacional, las medianías están como están, también medio protegidas por la zona de la agricultura y entonces tenemos la franja costera que es donde se desarrolla toda nuestra actividad económica. Oye, pues si no podemos construir, porque es evidente que no podemos construir, porque destrozaríamos la isla, lo propio es que pueda sacar una actividad con todas las garantías medioambientales, evidentemente. Esa es la clave, sobre todo con las garantías ambientales, esa es la clave. Lo que pasa es que, bueno, aquí a veces se arrastran los pies y, bueno, ustedes han escuchado en todos los medios, no solo en este, hablar de la Dirección General de Costas y de sus decisiones y sus cosas y tal, que ahí, bueno... O que no te recibían, que solo vivíamos nosotros como ayuntamiento, que solicitabas y nada, no había manera. Y, oye, pero incluso siendo de... y siendo gestionado, porque da igual, esto no tiene color político, algo pasa con Costas que independiente de quién esté gestionando, tenemos todos los colores los mismos problemas, algo pasa. Por eso es necesaria en algunas cuestiones esa autonomía. Porque luego, además, no tienen un poder económico, Costas no tiene luego un poder económico para decir, oye, hay un derrumbamiento en una zona que es de Costa. Exacto, pues acudo. Oiga, acuda y arreglelo. Al final se da la paradoja de que Costas tiene que proteger nuestro medio ambiente y, al final, por su silencio, digamos, administrativo, acaba provocando otros problemas ecológicos. Claro, pero que a lo mejor es un silencio de derivado de que no tiene capacidad económica porque no está dotado económicamente de manera... Y en algunos otros momentos porque no les da la gana directamente. Pero luego, porque no entiendan la urgencia. Por experiencia, yo con temas de Costa, es verdad que, bueno, ICO siempre va a tener el problema de la empresa San Marcos para 20 años más. Su evidente no se va a arreglar tan fácil, por lo menos. Pero sí es verdad que, en la experiencia de ICO, ¿no? Costa, había un proyecto de casi todos los partidos políticos. Costa decía, no, este proyecto no cabe, pero Costa sí tiene uno alternativo. Quiero decir, yo no sé la experiencia de Saida. Pero ¿y el proyecto de Costas alternativas si no tiene el consenso, no? No, no tiene el consenso de los representantes de ICO. Pero bueno, al final Costa es el que... Mi opinión es el que más sabe, o el que más sabe. Después la responsabilidad se da suya, naturalmente. Bueno, se supone que Costa debe de saber mucho, pero yo dudo mucho que los funcionarios de Costa sepan y conozcan la realidad de la playa de San Marcos. Luego también es verdad que la playa de San Marcos tiene un problema añadido. Y es que, si quieres que algo no funcione, crea un consejo de opiniones. Y mira que soy de izquierda y soy de consensuar casi todo. Un consejo, pero no un consenso. Se están cubriendo de gloria en el suelo. Un consejo, un consejo. Un consejo, un consejo. Y en eso estoy de acuerdo. Cada vez que se crea un consejo, ahí ya está. El problema de la playa de San Marcos es que hay un consejo, hay una plataforma y al final, con todo mi respeto a todo el mundo, que todo el mundo tiene derecho a opinar. Claro, no. La playa de todo y todo de todo. Es de lo que se trata. Pero al final no avanza. Y yo creo que la playa de San Marcos, mi opinión, es que va a estar 20 años como está ahora, o sea, sin arena. Bueno, vamos a cambiarles de asunto. Se nos queda en datos de la pandemia con los fallecidos en las residencias de Canarias. Estos últimos fallecidos que han habido en Tenerife han sido en las residencias de mayores. Les hemos dado una pincelada sobre la vacunación COVID en Canarias, con que, por ejemplo, faltan vacunas y hay personal sanitario que debería de estar vacunado ya y que no ha podido. Y, al mismo tiempo, ya se está empezando con la segunda tanda de vacunación de Pfizer. Tenerife lleva algunos días en nivel 2 de alerta, con bastantes días de datos, digamos, positivos o de bajada de los contagios. Sin embargo, lo que estábamos viendo en la isla de enfrente, en Gran Canaria y en Lanzarote, era una subida tremenda y una inacción absoluta. Estuvieron anunciándonos desde el Gobierno de Canarias que, con cinco días de antelaciones, para que asimilara a la población de Gran Canaria, que iban a tener restricciones, etcétera, etcétera. Y, mientras en Tenerife, pues, a lo mejor ahogándonos un poco socioeconómicamente, empezando a tener buenos datos de contagios. ¿Qué análisis hacemos de esto? Yo, antes, con el tema de las residencias de mayores, sí quiero apuntar una cosa importante. Estamos teniendo muchos casos, muchísimos casos de mayores que están teniendo la COVID. Hace un año, cuando comenzó toda esta pandemia, personas políticas, consejeras en el Cabildo, en este caso la consejera María Franqué, salía a pecho descubierto diciendo que las residencias no había ningún problema, eso era de Cabildo, están protegidas. Pedro Martín también salía diciendo esto. Y estamos viendo un montón de datos de problemas en las residencias de Santa Rita, residencias que tiene competencia también el Cabildo. Yo no veo ahora mismo a ningún responsable del Cabildo hablando de eso. Todo lo contrario, de hecho, responsabilizan al Gobierno. Quiero decir, yo a veces tengo la sensación de cuando hay un problema, hay personas ahora mismo que están escondiendo la cabeza y que al fin y al cabo sí tienen competencias y sí tienen que ver con muchas cosas. Sobre todo cuando sales al principio con el pecho, sacando pecho, diciendo que las residencias que son del Cabildo no van a pasar nada. No es lo mismo salir con el titular bonito, con el titular bueno, el titular positivo, el titular fuerza y cuando realmente la realidad se... porque esto es una cuestión de tiempo, o sea, y más cuando no tomas las medidas necesarias para que eso no se produzca, ¿no? Entonces ya cuando la realidad se impone es cuando te escondes, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos acostumbrándonos a titulares bonitos en todas las administraciones, ¿no? A nivel general. Y ese es el análisis. Y al final la gestión y el titular feo, bueno, pues eso ya siempre es culpa de otro, ¿no? Se van pasando la pelota ante las administraciones. Con el tema de lo que está pasando en Gran Canaria y Tenerife, oye, si tú tuvieras un criterio claro, si tú tienes una normativa clara, sabes que ante determinados parámetros se tienen que tomar determinadas decisiones y eso no es cuestión de que una y otra vez vayan saliendo y esté todo el mundo esperando el boletín oficial. Bueno, como si la vida le fuera en ello, porque los parámetros están claros. Es decir, oiga, usted llega a una cantidad, pues entonces pasa esto, esto y lo siguiente. Tiene que, hay restricciones para eso, ¿no está medido ya? Baja de esa cantidad, entonces usted inmediatamente vuelve. Pero aquí lo que estamos viendo es que de una determinada situación con unos parámetros se aplica en una isla y cuando esos mismos parámetros llegan a la otra isla, desgraciadamente, oye, que aquí nadie se alegra porque aquí el espíritu de competitivo y leño evidentemente no, es una desgracia, es una desgracia para todos. Pero oiga, ante los mismos datos, iguales soluciones. Exacto, y después, aquí con esto ha habido una trampa y es que nos dan el número total de casos en Gran Canaria, nos dan el número total de casos en Tenerife, pero es que si tú haces las proporciones... En población, claro. Gran Canaria tiene menos población que Tenerife. No, más, más. Los datos de Gran Canaria... No, más población. Gran Canaria tiene más población que Tenerife. Sí. No, menos. No, no, son menos. Lo que Gran Canaria tiene concentrada a toda la población es las palmas de Gran Canaria. Ah, puede ser eso, puede ser. Yo creo que tiene menos. La isla tiene menos, las palmas de Gran Canaria tienen más habitantes que Santa Cruz y que la Laguna juntos. Eso sí, ahí está. Pero en Tenerife somos un millón de personas. Estaba en modo municipalista y decía... Exacto, en Tenerife somos más, yo diría. Pero en la isla, en Tenerife somos más, entonces si uno llega y saca los porcentajes, pues claro, a mayor número de población, mayor número de casos, pero el porcentaje a lo mejor es en lo que tenemos que fijarnos, que es lo que no estaba pasando en Gran Canaria. Pero mire, yo en la análisis que pongo, y en relación a los tres datos que das, tanto a las residencias como el tema de la vacuna, como el tema de Gran Canaria, es la falta final de planificación. Primero, yo lanzo una publicidad muy bonita, como dice Saida, preciosa. En las residencias no se preocupen, no va a haber ningún caso de COVID para las personas mayores. No se preocupe, todo el mundo se va a vacunar, todo el mundo va a tener las vacunas de aquí a tal. Y lo que estamos viendo es que no vamos a estar todos vacunados hasta muchísimos años, porque son dos viales. No se han terminado de ni vacunar a los sanitarios. O sea, con lo cual, también... Y esto del tema de tener que ir a Gran Canaria es un poco lo mismo. Es esa incertidumbre, que es lo que hablábamos al principio, incertidumbre que le das a la gente, porque tú lo que no puedes sacar un decreto o tomar una decisión es el viernes a las 2 de la tarde, en el que los propios funcionarios pueden gestionar y sacar... Exacto. Hasta el lunes por la mañana. Hasta el lunes por la mañana. Entonces, oiga, ¿yo qué hago de aquí al lunes? Entonces, es ese rebumbio y la sensación, ¿cuál es? Hay un problema y voy detrás del problema. Exacto. No me estoy adelantando, no estoy preveyendo. Claro. Porque eso podría pasar al principio de la pandemia, pero que ya llevamos un año, ¿eh? Ya llevamos un año, vamos a hacer un año. Y todavía no tienes una normativa fija, establecida para situaciones. Gobernar es tomar decisiones. Para bueno y para malo. ¿Qué te quiero decir? No se puede agradar a todo el mundo. No vas a dar con la clase, porque somos humanos y no tenemos la bola. Exacto. Vamos un poco ensayo-error, ensayo-error. Ensayo-error. Bueno, pero es verdad que ya tenemos una cierta experiencia en este tema. Pero lo que no se puede hacer es ir todavía por detrás. Vas por detrás tomando decisiones así de repente y además sin dar alternativas. Oye, hay una cosa, y no soy sospechosa de ser del PSOE ni de... Pero en el caso, por ejemplo, en Gran Canaria dieron nivel 3 y ya tienen 5 millones de ayudas para las pymes en Cabildo de Tenerife. De 11.000 y pico personas que han solicitado las ayudas, no ha llegado ni un 7%. Ni un 7%. Estamos hablando de ayudas que son de máximo 1.000 euros. ¿Cuánto te cobran la cuota de autónomo al mes? 300 y pico. Y deja de pagarla un mes para que veas lo que sucede. ¿Tú crees que esa cuota se convierte enseguida en 900? ¿Tú crees que pasado ya esos 10 meses, esos 1.000 euros, te van a servir para algo? No. Entonces, ni son ágiles, ni son eficaces. No, igual luego te pueden provocar un problema porque a lo mejor igual acabarás devolviéndolo. Pues falta eficiencia y eficacia. ¿Por qué? Porque no se programa y se toman decisiones. Oye, pues esto es lo que hay. Pues A, B, lo que decía Saida. Oye, ponemos unos criterios. Sabemos que si estamos en nivel 1, pasa esto en nivel 2, pasa esto en nivel 3, pasa esto en todas las islas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no solamente, mira, la gente, no solamente los empresarios y los trabajadores. La gente está pasando miedo, ¿vale? La gente tiene miedo. Y estamos teniendo un problema de salud mental muy grave, ¿vale? No estamos hablando de salud mental, de esquizofrenia, no estamos hablando de ese tipo de salud mental. No, 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 que eso nos afecta. Nosotros somos animales sociales. Sociales, entonces, que si no nos van a cerrar, que nos cierran. Y hay mucha gente que de verdad... Que lleva un año sola. Que lleva un año sola. Y estamos teniendo unos problemas muy graves, no solamente económicamente, sino también de salud mental. Y esto hay que hablarlo. Entonces, si no le damos certeza, aunque nos equivoquemos, tomemos decisiones, se toman decisiones. Y nos unimos porque, oye, yo no sé en otro sitio, pero en el cabildo, mira que la oposición, tendemos la mano, tendemos la mano y damos medidas. Y, chico, es como que molestamos, ¿me entiendes? Y lo decía, perdón, no lo sé, que parece que al final nosotros... No, es que no, 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 que parece que están gobernando. Pero, no, no, es que hemos tenido una experiencia de gobierno y también podemos ayudar. Igual que las medidas que da el Partido Popular o puede dar otros partidos que están allí. Que están representados. Contra, vamos a cogerlo y vamos a intentar sacar lo máximo posible de esto. Porque además es de poca inteligencia en el sentido de que, o sea, aceptando ayuda y colaborando con la oposición en una situación como esta, es de la manera donde todos nos corresponsabilizamos de las medidas que se adoptan. Cuando las medidas que se adoptan, bueno, somos conscientes de que han cogido medidas aportadas por la oposición, pero luego te apartan. Es decir, te apartan, no te dan la información, no te hacen partícipe de absolutamente nada. Se está haciendo un juego político. Pero es absurdo porque al final, en la guerra que se genera, absurda también, y que la gente no quiere oírla, no quiere oírla. La gente quiere sobrevivir como buenamente pueda. Los empresarios quieren sacar sus negocios adelante. Los trabajadores quieren llegar a fin de mes. Es decir, les importa entre poco o nada o les toca el pie las movidas que pueden tener a nivel político. Es más, nos repercute negativamente a todos. Entonces, tienes una situación nunca vista antes en la historia. Es decir, una situación que nos tiene que unir a todos necesariamente. Si no eres capaz de llegar a consenso cuando los otros te están ofreciendo, porque, oye, hay veces hasta que dices tú, oye, pues mira, la izquierda está gobernando y hasta mejor es porque socialmente la gente está más tranquila, que es un efecto generador que tiene la izquierda, ¿no? En épocas malas de izquierda, la gente está más tranquila, es un hecho, eso es público. Igual es porque uno tiene una mala clase obrera. Es público y notorio. No, porque ustedes tienen una capacidad de movilización social mucho más amplia. Es así, la gente de centro-derecha es como más pausada, más tranquila, y la gente de izquierda es más reivindicativa. Entonces, es así, o sea, es así. Histórico, estudiado y contrastado. Pero el hecho está... Tú no viviste las huelgas generales a Zapatero, ¿eh? Hombre, pero porque ya... Precisamente por traicionarlo. A ver, pero esto es un bagaje... Esto es un bagaje en tiempo, es decir. Pero si seguimos con nosotros con el gobierno... Y es insostenible, hasta la propia izquierda se vuelve contra lo suyo, que es lo que le pasó a Zapatero. El problema es que Zapatero se equivocó con los recortes. O sea, tú no puedes emular a la derecha en eso. Que no es que tuviera recortes, es que ya no tenía más dinero para estallarse, Lázaro. O sea, el problema no es que no tuviera... Los recortes no vinieron, no vinieron por Zapatero, porque ya no tenía... Ya se había gastado todo el dinero que se podía gastar. Pero cuando tú y yo digo lo que imponen esos recortes, yo llego... Presidente, oiga, señora, Europa me está imponiendo estos recortes con poco lesiones y que... Que fue exactamente lo que hizo, compañero. Hizo dos recortes, hizo dos reformas laborales duras. Hombre, porque ya Europa le estaba diciendo, oiga, mira, el negocio no va por aquí, ¿me entiendes? Pero de cualquier manera, eso fue lo que hizo Zapatero. Lázaro me va a matar porque no le he dejado tiempo y ya estamos en el minuto 25 del segundo bloque y que nos vamos a publicar. Que volvemos, tenemos que resumir su pregunta. Sí, 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 sí. Y me dan los aguacates y las cáscaras de plata. Ves como también, Verónica, yo te echamos de menos, que te dejamos empezar tranquilamente. Quiero que hablemos de los siete meses después, en Arona, y sobre la crisis migratoria. Porque nos está empezando a preocupar algo y es... Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, estamos viendo mucho ruido informativo interesado de ambas partes, de ambos lados y se nos está ocultando la realidad. La realidad es que está empezando a haber conflictividad social y vecinal en el sur de la isla de Gran Canaria. Pero, claro, se ha instalado también un discurso en el que cuando uno expone la realidad, lo que es, describe hechos, al final se le tacha de extrema derecha. De xenófobia. Y de xenófobia, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí también tenemos muchas tareas que hacer, pero lo vamos a abordar en el siguiente bloque, aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias!